Para mí, que yo tocaba los cubos solo en la calle, para mí sí que fue un cambio el 15M muy radical. Y luego a nivel social con la aceptación de lo que nosotros hacíamos en la calle o este tipo de vida un poco más alternativa. El primer día que estuve en el 15M con un colega que tocaba el piano, nos acercamos a una caseta de información que había y hablamos con Filgue y con Juanete. Fueron las primeras personas con las que hablé de algo serio en el 15M, de oye vamos a hacer esta asamblea de músicos y tal. Y yo cuando llegué a Sol aquella vez, me acuerdo que llegué y había un grupo de gente enorme haciendo un colectivo a la vez que había una asamblea de 2.000 personas en medio de la plaza. Ese fue el día que llegaron Chiqui y Sebastián y pasaron con las guitarras por el campamento. Yo estaba ahí súper liado, medio esquizofrénico ya con toda la paranoia del 15M, muy metido en la movida. Estos pasaban por ahí de, venga, venga, vamos a tocar un poco. Pues nos llamó a los pocos días y a partir de ahí pues estamos los tres y vamos a tocar a la calle. Fue una conexión brutal hasta el día de hoy. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Ladies and Yenderman! ¡Los Sweet Dijentes! ¡We are the Sweet Dijentes! ¡Una compañía de música y danza callejera y hoy! Después de dos años de gira sin disco y sin GPS por miles de calles, callejones, plazas, puentes, salas, festivales, trinitos, maritos, turios, bodas, bautizos y comuniones, ha llegado la hora de presentaros nuestro primer disco que ha sido grabado en la calle. ¡Aretid! ¡Aretid! Aretid! ¡Aretid! ¡Her diseñados a los tír Jacobs en la calle! Zeñigo Hadden esta conguela Empezaría en ópera, empezaría en ópera con el padrino en fondo, seguro. A la guitarra tenemos a este tío que hasta hace dos años era una estrella del rock en este país, pero la industria de la música cayó y ahora tiene que tocar jazz en las calles. ¡Fuerte aplauso para Sebastián Rodríguez! Eso es, mis padres nunca pillaron de la cultura inglesa-americana, de música, de rock, o sea, en mi casa no hay un disco, de los Beatles, o sea, en mi casa hay, pues eso, canción melodica italiana de los 60, y luego cantautores de los 60-70. Discos de Paco Lucía también había, por supuesto, el disco de guitarra de oro de Paco Lucía, que es una burrada de disco, por ahí está en vinilo, en mi casa. Pues ahí tenemos en Expanded una propuesta, ya sabéis... Me tocaba punk, hardcore, rock and roll, ska, reggae, historias más de hoy en día, ¿no? Pero un día escuché un disco de Django Reinhardt y me flipó aquel sonido de la guitarra increíble, como sonaba aquello. Recuerdo cuando empecé a estudiar en la universidad, que hubo un momento en que dedicaba más horas a la guitarra que a cualquier otra cosa. Y estudiaba cinco, seis, horas, siete... Y ahí dije, mi rollo es el rock. Yo empecé a estudiar jazz con un profe, y él me mandaba los estándares. Entonces yo quedaba con Sebas, y lo que hacíamos era... Pues quedábamos para preparar esos estándares que me mandaba el profe, para oírlos, ¿no? Para ver cómo sonaba. Y me al principio era con guitarras españolas, ¿no? De hecho, lo primero que hicimos fue un conciertito a Dubo, el Sebas y yo, que bueno, era curioso, ¿no? Porque no teníamos mucha idea, y era una forma de iniciar a la gente, a lo mejor, que no estaba familiarizada con el jazz, o que no lo había oído, de introducirla, ¿no? Y de introducirnos nosotros también. Directamente desde México, este chaval tiene 21 añitos, y va cuatro años tocando la flauta. Es un súper dotado. Por favor, fuerte aplauso para Darío Santa María. Entre los 17 y los 18 años fue, ¡buah! Ponerse a juntar dinero para el viaje. O sea, con todo esto, con la orquesta de salsa, con los cuartetos de jazz, los quintetos, tocando en la calle. También daba clases para niños en una iglesia. Daba clases particulares a un par de niños franceses. Y nada, al final pude juntar la mitad del dinero, y la otra mitad del dinero la puso mi hermana. En el saxofón, venido directamente al humor de un cento y el de Galicia. Es el hijo bastardo de Maceo Parker. Él no lo sabe, pero es un negrata. Por favor, fuerte aplauso para el nata. Y me planté en la capital un poco sin saber lo que iba a pasar, para tocar sobre todo. Fui a Madrid para tocar, porque en vivo la cosa, yo era siempre lo mismo. Y ya conocía el ambiente musical. Me había movido bastante y me había cansado un poco y quería ver algo nuevo. Y hubo un momento en que le dije a Sebastián, tío, vamos a pillarnos un ampli por batería y vamos a tocar a la calle, que esto va a ser una inversión. Y llegando a Madrid, después de un tiempo trabajando en diversas cacotas de trabajos, me encontré con Sebastián y con Chirli en el 15M. ¡Pero bueno! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Las putas lanzas, tío! ¿Eso es aquí en oleaje, tío? Es una lista, es una lista en total. Pero, tío... Justo el día que dije, bueno, ya... O me vuelvo a México, o me pongo a trabajar en Burger King, una de esas dos, me di la vuelta de esquina y me encontré al Rodri, a la Merche, al Luca, al Chirli, al Nata y al Sebas, tocando. Esto va, esto es algo fresco, es nuevo, es distinto, pero no fue preconcebido, ¿no? Nadie dijo, hostia, pues podía mezclar un percusionista de calle de percusión reciclada con unos bailarines y una banda de sí. Un momento tan depresivo como hay ahora en este país, pues también fue una música de depresión en años 20, años 30 y pues quizá en un momento de depresión hace falta música de diversión, ¿no? porque si no ya nos cortamos las venas y un poco sin saberlo, no es que lo hubiéramos previsto ni nada, sino que fue así y de repente nos vimos en su indigente. Se lo dije una vez en Macedonia, o sea, cuando estamos en la furgoneta por la noche, yendo con no sé cuánta peña metida allí, después de haber actuado y tal, yendo a un garito, íbamos en todos el sebasillón y el maletero y le dije, ¿ves, tío? Te lo dije, era una inversión. Desde los 17 años yo creo que siempre había hecho calle, pero en mi punto de darme cuenta y decir, coño, ¿qué puedo vivir de esto? Fue cuando empecé a tocar los cubos yo solo, que fue en Granada la primera vez que yo toqué los cubos, en el paseo de los tristes. Me toqué un tema con los ojos cerrados, miré el gorro y había, pues ese día, yo nunca suelo hablar de dinero, pero ese día especialmente había 60 pagos en el sombrero, ¿sabes? Y me había tocado dos temas y dije, coño, ¿qué? ¿que esto es así? Porque Manolo, hay 20.000 Manolos, ¿no? El que pinta, el que hace, el que... camarero, lo que sea, ¿no? Pero yo quería ser mi... o sea, mi propio yo, ¿no? Entonces, como a mí lo que más me gustaba era funk, 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 pues me puse fantásticamente, me encanta el funk. Me puso un amigo porque... el juego de palabras de robot y Roberto, ¿no? Roborop, porque yo hacía popping, bueno, ya hago popping, el baile del robot. El primer tío que hizo popping se puede decir que fue un mimo, Robert Shields. Él hacía calle y a veces, pues metía al robot. En los Jackson 5, cuando el tío baila Dance Machine, el Michael, pues hace el mismo robot que hace el Robert Shields. En el 94, tenía 14 años, yo ya iba a la discoteca y bailaba en la discoteca, pero hasta que no llegamos a formar Faka Crew, que es mi primer grupo de Braille, Que por cierto, hemos hecho ya 10 años, pues desde los primeros meses que ya sabíamos cuatro pasos, dijimos, tío, esto hay que hacerlo en la calle, tío. Y lo hacíamos entrenando y algunas personas decían, oye, qué bien lo hace, tío, tal. Y ahí surgió. Yo estudié electrónica, yo iba con corbata todas las mañanas, corbata y traje y arreglar PCs, hasta ahora ahí aguantando a la gente con sus problemas, pero mi cabeza estaba en dos, yo quiero terminar de aquí y me iba a bailar. Estaba de 8 a 7 y a las 7, 7 y media, 8 y media, me iba a Móstoles, iba a bailar con mi grupo o hacía alguna cosa de teatro y a las 11 llegaba a mi casa, comía y me acostaba. Cada día que pasaba, solo pensaba en terminar el trabajo para irme a bailar. Y eso para mí no era vida, mi cuerpo estaba haciendo una cosa y mi mente estaba en otra. El hombre de los movimientos imposibles, medio robot, medio persona, hecha un trabolsa de cuatro caminos. Un fuerte aplauso para RoboRop. Una vez tocando, yo nunca había tocado swing, me gusta la música latina, me gusta la salsa, otras cosas, el flamenco y me di cuenta con esta gente que el swing es el nuevo punk. ¡Despierta! ¡Punta! ¡Los nueve! ¡De la mañana! Lo de despertarse lo llevan mal, lo llevan mal. Para empezar, el primer contacto así, continuo con españoles, al 100% y con hombres, que en mi familia siempre han sido mujeres y siempre he estado siempre entre mujeres y fue la primera vez que me fui en manada, dos semanas a encerrarme en una cabaña con diez pibes, ¿sabes? Y con Eva. En Asturias, un viaje bastante productivo. De hecho, fue el primer paso ahí de organizar un poco las cosas. El primer momento que fuimos a organizar, a ensayar y a organizar cosas desde que empezamos a tocar en la calle. Le dimos un poco de forma lo que queríamos que fuera lo que queríamos que fuera luego un espectáculo con parte de teatro, parte de música, el baile. Cambiamos de or of me a minor, que hacemos... cantina de Star Wars. ¡Ey! ¡Gracias! 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 No sé, o sea, nadie estaba haciendo calle con shows de verdad guapos, potentes, en aquel momento. De hecho, la plaza de ópera había estado en obras duros a tres o cuatro años y de repente justo la abrieron nueva y justo coincidió que esta peña estaba y empezaron a ir ahí como que la abrieron un poco ellos a otra vez hacer shows, ¿no? O sea, calle. Les mandaron a Madrid con dinero de la Unión Europea hacer espectáculos callejeros en Madrid y conocer artistas. Eran Dussana y dos Breckermann junto con este hombre, con Valentín. Me dijo que él quería colaborar con más artistas de calle dentro de su proyecto y dije, vale, ¿por qué no? Y nos dijo que si queríamos hacer una gira por Europa, por Austria, por algunos países y por supuesto dijimos sí. Entonces, ópera está claro, aquí nacimos, este es nuestro mausoleo. Este es nuestro mausoleo. No, nuestro mausoleo, no, 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 no queremos morir aquí. Esta es nuestra cuna. Esta es nuestra cuna que nos lanzó a esa gira loca. Darío, para que se venga de gira el primer año, como no tenía papeles y nos voy a ver casado, le tenemos que comprar un billete. Yo era Madrid, Frankfurt, Frankfurt, Panamá, Panamá, Costa Rica, Costa Rica, México. Fueron como dos días y medio de viaje, una cosa así. Y nada, llegué ahí y tenía seis días para sacarme el pasaporte en México. Llegamos todos a Austria y Darío llegaba a las ocho de la tarde, nosotros habíamos llegado a las seis de la tarde y él llegaba a las ocho de la tarde. A las ocho de la tarde nos llama Valentín diciéndonos que Darío no ha llegado. Estaba preparado ahí en la puerta saliendo ahí y de repente a punto de salir me llama Valentín por teléfono y cojo el teléfono de mi casa porque él tenía el teléfono de mi casa y al cogerlo empecé a escuchar un audio distorsionadísimo, no podía reconocerle la voz, no sabía qué pasaba y dije ¿para qué me habla de este tío? Saqué mi tarjeta de embarque y dije La Juventud de la Flota Travesera aparece al día siguiente con Valentín. No sabía qué hacer ahí, tomé la ingeniosa opción de mentirles. Si había habido un tiroteo que ahí no veas en México la puerta de su casa con un cordón militar que no podía pasar la gente pegando tiros y que se tuvo que quedar en la casa. El tío le tocó ir toda la gira cargando el ampli a todos los sitios donde íbamos y esa es la penitencia que le pusimos. llegando por Europa me he dado cuenta de que para empezar a nivel personal te abre la cabeza sobre todo cómo es la gente y cómo le puedes dar tu música que la tenga ahí que se la lleve a cualquier lado y que lo valore. A mí me ha aportado eso como persona y como artista mucho más que tirarme 8 horas al día tocando en mi casa como hacía antes. El primer show que vimos en Istambul es como, o sea, estoy parado en un país donde no tengo ni puta idea de cómo funciona la gente en la calle, no sé si lo van a apreciar, no sé si va a ser una ofensa para ellos, no sé nada, me tengo que hacer un show aquí en medio. Fue un show desastre, ¿no? Que te pasaba un tranví en medio, intentaba acercar a la gente, la gente no entiende qué haces en la calle, ni siquiera. Algunos veían la gorra como, estos, ¿qué hacen? Están pidiendo dinero. Yo estaba flipando, estaba flipando. Yo no había ido, había estado en España y en Portugal y de repente estaba cogiendo un avión para irme 11 días a tocar a Turquía. Me chocó un poco, no sé, la policía, la forma de echar a la gente y de pararnos y de pedirnos el permiso, ¿no? Tú, el permiso, ¿qué pasa? A ver. ¡Ay, por favor! We have paper, we have paper for plates here. We have paper, we have paper for plates here. We have paper in the embassy to Austria. We have paper. Y estaba acostumbrado el tío a hacerlo así, vamos, y venga, y todo el mundo fuera, y todo el mundo, sí, nos vamos, nos vamos. Que nadie dice, no sé, como aquí en España, por ejemplo, ¿no? O en otros países, venga ya, hombre, déjalo tocar, que no está haciendo nada malo. En Turquía, que ahí ni las policías hablan en inglés, la gente se molestaba en saludarte y en decirte, mira, ¿de dónde eres? Ah, Madrid, Madrid. Fútbol, ¿no? Ellos buscan un icono pop común entre nosotros para decirnos cosas, pero yo me acuerdo momentos como cuando estuvimos en Galata Tower, de la calle Istical Street, que es la calle principal, y Galata Tower es donde hacían el botellón. Fútbol, ¿sí? Sí Fútbol Inter% Y ¡Gracias! ¡Gracias! Olvídate del show que íbamos a hacer. Ese show podemos hacerlo mañana, pero es que ese show que hicimos con el borracho no se puede repetir. Es único. Subimos encima como si fuera un caballo. Es que fue buenísimo. La gente se rió allí un montón. Yo creo que fue mejor que lo que pensamos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego nos íbamos por ahí a Austria y luego a Bélgica. Fue todo muy loco y nos abrió los ojos de eso, de que hay otra forma de hacer las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No Problem! En inglés y en inglés. En alemán incluso. ¡Gracias! 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 Este día fue muy curioso porque vivimos una experiencia muy de festivales! Entonces era guay, ¿no? Porque los festivales de básquet, van a llegar y todo hecho, todo fácil. Un montón de público, un montón de facilidades. Pero luego se contraponía contra que en el sitio, por ejemplo, donde está el festival más grande de Austria y de los más grandes de Europa, que es el de Linz, luego en esa ciudad durante años no se puede hacer calle. Sí, aquí traemos un montón de artistas internacionales durante diez días. Aquí todo esto es súper divertido y súper gracioso, pero luego la gente que es de aquí, la vemos tocando con dos violines, una trompeta y un tal y nos la dejamos. ¿Y tú quieres colaborar con esa av's de en celebration? ¡Stop! ¡Gracias! ¡Gracias! Estuvimos todo el verano moviéndonos, tuvimos nueve o diez ciudades diferentes de Austria. Austria, que es como una cuna un poco eletista, la gente tiene muchos modales, se cuidan mucho las maneras y ahí estábamos los indigentes, que llevamos tocando un año en las calles de Madrid malamente y estábamos de repente en una fiesta como de snobbies, que te llegan ahí con la copita de esto, te viene el camarero con el pañuelo y dices, madre mía, no te lo para terminar de creer, ¿no? Pero bueno, nosotros el show sigue siendo el mismo y gusta tanto a gente rica como a gente pobre, porque el humor, el arte y eso es generado en todo el mundo, la gente lo aprecia, igual el estatus. Un día en Austria creo que hicimos mil y pico euros. Y eso no fue en Viena, eso fue en Klagenfurt, por ejemplo. Hacían un festival de calle y estuvimos todo el día haciéndolo, ¿no? Todo el día, íbamos a intentar hacer un día de al menos siete o ocho pases, ¿no? Para nosotros bailarías es una paliza y ahí estábamos y llegaba la gente de todos los pueblos alrededor, con los niños, ellos lo valoran. Ellos, aparte, valoran la cultura más que otra cosa. O sea, ellos tienen costumbre de ir a un concierto de música, de ir a un espectáculo de baile. Valoran mucho más eso. Aquí no, ¿aqui qué valoramos? El fútbol. Lo que hicimos de Lung San Si, la peña pagó 20 pavos y ahí había 200 personas. Sí, sí, había peña, tío. Y no nos conocían. O sea, es peña que confía en la gente que organiza las cosas y... No, porque fuimos a hacer calle, fuimos al supermercado, fuimos a piscina, fuimos al... ¿No te recuerdas esa mañana que fuimos a...? Sí, sí, sí. Y era como medio obligado a la movida. Y funcionó. Y yo pensaba, ¿quién coño va a venir a vernos por 20 pavos? Pues resulta que vino un montón de gente. No, 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 no. Para no ser conocido, vaya. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los últimos shows que hicimos con él fue la despedida de él, tío. Yo creo que fue duro eso, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Los kilómetros queman mucho y el organizar una banda sin nadie externo porque la segunda gira que nos hicimos la hicimos nosotros, nos fuimos con el pape conduciendo y grabando. Música Música Siguiendo ahí con la trayectoria de festivales de calle, que es un concepto que en España no conocíamos y desde el año pasado lo hemos venido descubriendo. Es un formato en el que encajamos bastante bien y ojalá pues en España se pudieran sacar adelante más fácilmente este tipo de festivales también. Música 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 Ok, quedamos por 5 minutos para ver qué es este hombre. ¡Wow! Y ellos cambiaron su mente, ¿sabes? Me acuerdo, por ejemplo, que vino Mr. Animation, un basker de California, y el tío pues había oído Macedonia y le sonaba como Barcelona, Macedonia, y guau, que iba a ganar dinero, ¿no? Y el primer día le dijeron, no, toma este fajo, me he forrado un fajo. ¿Cuánto es? 15 euros. Todo un día de trabajo para 15 euros. Y eso siendo uno, imagínate siendo siete. Para motivar, para llegar a nuevas rutinas. Y la primera cosa es la energía positiva. Ser feliz, todo lo demás flota, ¿sabes? Su forma de ser lo imprime en su baile. Él es muy payasete, siempre está bromeando. Y su show es así realmente. Y su forma de bailar es así. Él se pone caritas de Spiderman, se quita la camisa, dice que es Blackman en vez de Batman. Un montón de ciudades, no solo Budapest, he podido estar en un montón de sitios tocando, haciendo lo que me gusta y realmente con gusto al hacerlo. Es algo que, no sé, es una experiencia que les recomiendo a todo el mundo y está ahí. Solamente hay que proponérselo, luchar por ello. La calle existe para todo el mundo, todo el mundo lo puede hacer. ¿Qué es tu para hacer un poco más? ¿Cómo te gestiones? Me gusta tocar con músicos, no desde la Francia, por lo cual. Creo que hay muchas bandas en la Francia que están por dinero, y solo por dinero. Si no tienen dinero, no pueden tocar un cordón porque soy músico. Yo creo que es una mala actitud aquí, y aprendimos en Alemania y en España que el músico quiere jugar a todos, a todos, en la calle, para nada, para una parada y no solo para un invitado. Pero hay muchos grandes clubes y muchos buenos músicos aquí, muchos amigos. ¡Gracias! Justo después de la escuela, empecé en Diablo juggling y algunos amigos me dijeron que debería entrenar en las calles y poner una hata en el piso, y eso es lo que hice. Y desde que gané más dinero con esto en una hora que en los trabajos que hice en ese momento, me quedé con esto y era un performer en calle. Pero la calle es el teatro de todos, ¿no? En algunas situaciones, cuando te la pasa bien, porque en la calle también te la puede pasar mal, lo sabéis, cuando te la pasa bien, es el teatro más bonito que hay. Porque te lo ha conquistado tú, o sea, si tú no tenías un telón que se abría. Yo todavía tengo la idea de que muchos ciudadanos crean un festival de festival para tener una reputación de artistas. Pero si intentas en la ciudad de performar en el día después del festival, te va a caer. ¡Gracias! Son detalles que te programen para un evento que tú no has acordado. Llegas, te levanto a las siete de la mañana, llegas con la furgoneta a las doce de la mañana a Viena, y te encuentras con que a las doce de la noche tienes que tocar cuando supuestamente tienes que haber hecho un pase también, a las seis de la tarde y otro a las nueve. Y en un garita en el que cobran siete euros de entrada. Hombre. Ya lo que... lo que faltaba. ¡Eh! ¡Huele nadie! ¡Eh! 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 En Ferrada igualmente había artistas de todo el mundo. Después del festival 2013 de Ferrada nos dio la ocasión de estar en un hotel ahí con un lugar para ensayar para cada grupo, ¿no? Pero también es un lugar de encuentro entre músicos. Un chico que se llamaba Vincenzo, que tocaba el charango con los Art Nova Napoli, empezó a organizar a la gente para hacer grabaciones. Organizó una sesión con las chicas del cuarteto de cuerda, el hombre de la balalaica y la chica del salterio, tocando una especie de mix entre un tema de ellos. Bueno, el caso es que empezó a fusionar cosillas. ¡Eh! 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 Tenemos muy buenos recuerdos y muy buena conexión, pues por ejemplo en Italia con la Rainbow. Nos empezamos con solo instrumentos acústicos. Dos años atrás, viajamos por Europa juntos y necesitamos dinero, así que, naturalmente, jugamos en la calle. Tengo en aca llegada con la calle, así que que, por ejemplo, los deportes de cuerda, participaron en live shows. Y ahora somos oficialmente una banda, pero al corazón, siempre son buscadores. Cornaluzas, los cornaluzas han conectado muy bien con ellos. Los rusos, las chicas de cuartet de cuerda que yo creo que no habían hecho caer en su vida. Había otros chicos que hacían una especie de rock Y el hecho de que lo movieran por esta ciudad El primer día creo que nos llevaron a Venecia Estar haciendo shows en Venecia fue también algo muy increíble ¡Suscríbete al canal! 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 tocando en la calle, en el centro, en una esquina, a hacer, como digo yo, un reanuncio en una universidad mientras tocamos. Esta canción que es Georgia fingimos como si fueran esas películas en las que la persona va caminando por la calle y va viendo pasar los locales. Estás seguro de que puedes cantar medianamente bien porque ya han pasado unos años, pero bueno, pues es un rollo nuevo también para mí. La sensación de salir ahí y tener a un montón de peña con muchas ganas delante y decir, vale, esto va, esto tiene una energía muy buena. ¡Gracias! La última en apuntarse al casting musical ha sido Madrid. En Madrid tienen que pasar un examen para obtener la licencia para tocar en el centro de la capital. No buscamos virtuosismo, realmente lo que queremos es comprobar que son músicos y que tienen una mínima capacidad musical. El, ¿cómo se llama? ¿Consejal? Gente que hace calle no pide permiso. Gente que hace calle, gente que lo mismo hoy está aquí, mañana está allá, no pide permisos una vez al año. O sea, si se puede permitir un permiso para tocar un día, dos días, tres días. Entonces ellos no van a poner muy estrictas leyes para la calle. Solo algunos de buen sentido, como que no tocar muy cerca uno de otros para molestarlos o no tocar más de dos horas en un sitio para que no se cansan los vecinos o no sé qué. Tenemos la representación callejera por antonomasia española. Son los básquer españoles, son el futuro de la calle, son la gente que entretiene ya sea a jóvenes, viejos, niños y niñas desde los años 20 hasta el siglo XXII. No voy a hablar, vamos a dejar que se les oiga. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Me parece que ha atentado un poco con la libertad de expresión de todo el mundo. Veo gente que me imagino que no tocará nada en la calle. O sea, que creo que lo que va a producir es que va a haber todavía más músicos en la calle, lo cual está muy bien al final. Es decir, que les va a salir al revés. Yo no en la calle, ¿no? Porque está prohibido, no me he arriesgado nunca. No he arriesgado nunca, ¿no? Lo que sí que hago es tocar en el metro. Se puede, no se puede, puede, donde se puede, donde no molestamos. ¿Por qué no queremos ser tratados como infractores? Yo recibí mucha cara de extrañeza cuando le decía la peña que estaba totalmente en contra, ¿no? Como, pero ¿cómo? Si es justo lo que queréis, ¿no? De poder tocar en la calle. Soy violinista, tanto en salas como en la calle. Empecé a tocar en la calle y esa ha sido mi escuela. Como sabréis, yo pertenezco a la Asociación de Músicos de Madrid, que hemos estado un poco peleando para que esta regulación se hiciera de una forma más o menos digna, ¿no? Para los músicos. Y, en principio, no estamos de acuerdo con las pruebas de idoneidad. La propia calle lo dice. O sea, el público que pasa y te echa la moneda es el que valoras si eres músico, ¿no? Si no eres músico y estás por el pegote, la gente lo sabe eso. Lo sabe y no te echas. Lo que hemos hablado y lo que pensamos que va a pasar, o esperamos firmemente que pase, es que nos juzguen a todos los músicos por su nivel técnico y que todos los 350 músicos que se han presentado sean aptos para tocar en la calle. Lo único que pudimos hacer es no presentarnos, decirlo y abrir ese debate, ¿no? En cuanto a la gente que nos conocía. Sí, hemos hecho la audición sobre todo para quedarnos a gusto y decirles a los jueces lo que pensábamos. Gracias, alcaldesa, por permitirnos hacer una prueba para tocar en la puta calle. Por supuesto, sois músicos, deduzco. Sí. ¿Y habéis hecho calle vosotros alguna vez? No. ¿No habéis hecho calle? Bueno, yo he tomado en el retiro, pero tú no... ¿No habéis hecho calle ninguna vez? ¿Habéis visto algún mierdoso? ¿Qué ha parecido? Pues la verdad es que no. El nivel es altísimo, de verdad, ¿eh? Es increíble el nivelazo. Si no pasa nada, algún mierdoso habrá alguno que... No hace falta que diga su instrumento, pero... No creas, ¿eh? ¿Y virtuosos? ¿Ha habido virtuosos? Muchísimos. ¿Y qué hace tocando en la calle esos virtuosos? Están jodidos. Pues eso hay que preguntarle a los de arriba. ¿Y vosotros, así a nivel personal, habéis dado los aptos ya para...? No, nosotros solamente hemos puntuado... Ah, puntuación, el rodito examen, de 0 a 10. Claro, en los barismos que nos imponen y en nuestras observaciones personales, claro. En casi todas partes que hemos estado, estaba regulado, había que pasar algún tipo de permiso o directamente no se podía tocar con Ampli. O sea, es una tendencia que se ha ido, por lo menos en Europa occidental. El este ya es mucho más loco, ¿no? Obviamente habría que hacer un examen de idoneidad, no a la alcaldesa solo, sino a todos los políticos. Lo que no quieren es esa libertad, darle esa libertad a la gente, ¿no? De, si encuentras algo bueno en la calle, funciona, puedes vivir de esto. Todo el mundo que hace calle, pues, cuando le funciona, le cambia la vida, porque dices, joder, no, así puedo realmente sacarme un sueldo de algo sin tener ningún jefe y sin tener nada, siendo, apañándome yo con mi compañía, ¿no? Buenas noches. En esta noche buena, como cada año, quiero reflexionar con vosotros sobre lo que nos preocupa y también sobre nuestras esperanzas. En concreto, me gustaría referirme a tres asuntos. La crisis económica, la fortaleza de España como nación europea e iberoamericana y el especial concierto de Navidad de los indigentes, el día 27 y el 28, en la Sala Penélope a las 8 y media. La entrada es gratis y a la salida al precio lo pones tú. Buenas noches, querido público. Somos los Subindigentes, una compañía de música y danza callejera. Y hoy, después de dos años haciendo un gallo por Madrid, después de haber crecido aquí, de haber pasado un montón de sombreros, de recibir un montón de multas, estamos hoy aquí en La Penélope, ¿cómo estamos, Peña? Cada vez que se queda gente fuera en una sala, soy el típico que lloro, ¿sabes? En el escenario lo veo y lloro, no lo puedo evitar. Ya explotas, ¿no? Es como, pfff, habéis venido. Yo, pfff, habéis venido. ¡Gracias! 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 Y cogí el micrófono, digo, venga, vamos, haz lío. Y funcionó y a partir de ahí pues ya está. Ya también lo llevé a la Sala Penélope. ¡Gracias! 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 ¡Fantastic es uno de mis mayores amigos! Bueno, ¿y qué esperas de la vida antes de que acabe la función? Lo único que espero es no hacer el ridículo Él ha estado en momentos difíciles y en momentos buenos ¿Cómo te sientes ahora? ¿Bien? Quizá algo ridículo ¿Pero qué importa? Es una amistad de 10 años, ¿no? En ese sentido nos compenetramos Y eso es una parte muy importante Las coreografías reflejan mucho Cómo nos sentimos como amistad Las bromas que hemos metido en las coreografías Las coreografías las hemos construido Los dos juntos por cómo nos relacionamos Una vez que lo dejas Solo ves lo positivo, tío Solo ves el recuerdo bueno de lo que es su indigente Y de lo que puede llegar a ser Y sobre todo La falta que te va a hacer su indigente Porque yo ahora no estoy Y lo echo de menos Lo echo de menos, tío Echo de menos todo, tío Es que no hay nada que no echo de menos Es que echo de menos Que venga un policía ahora y diga ¿Qué haces aquí con las cámaras, tío? Aquí no se puede grabar, ¿sabes? Echo de menos eso, tío Yo me viene el policía y soy capaz de abrazarle, tío Le abrazo al policía, tío Gracias por venir a echarme, tío Echaba de menos esto, tío Ponme una multa, tío Necesito que pongas una multa, tío Sentenciado Para olvidarme el guión en esta farsa De teatro Desfigurado Como un cuadro pintado Por tantas manos He visto Más países seguramente De los que vaya a ver en mi vida No lo sé Nunca se sabe Pero ha sido Ha sido toda una aventura ¿Y qué más me llevo? Pues Pues no sé Una sensación de De manada Bonita, ¿no? Gente con la que me he ganado la vida Y he estado sufriendo Riendo, llorando Todas estas cosas Pues Tres años Y además Día a día Tendremos una temporada De disfrutar de sus temas Y poder tocarlos Y tampoco Creo que el que pasará No se podrá saber Hasta que no nos metamos En otro disco Con pena Por la gente que se va Y con ilusión Por la gente que viene Porque al final Para que no me pueda la pena Sé que son cosas que pasan Y mi vida En los dos grupos Me ha hecho aprender Que yo me he ido de grupos Yo me he ido al tren Tenemos ahora Aquí a la guitarra Este chico que podemos decir Que se ha tirado Y más ni menos señores y señores Que ocho años Estudiando en la universidad Para acabar viviendo Y tocar en la calle Y después de dos años Tocando con los indigentes Este señoras y señores Es su último concierto Porque después de grabar Nuestro primer disco Deja el grupo Así que pido Un fuerte aplauso Para el Chirling Vamos Chirling Si aspiramos a vivir de esto Y a que esto sea más profesional Y vamos a estar 10 años 15 años Se van a ir muchos Y hasta puede ser que me vaya yo ¿Sabes? Y si el proyecto lo vale Continuará Directamente desde Valencia Nacido en los 80 Conseguió sobrevivir A la ruta del bacalao Y se hizo bailarín De breakdance Pequeñito Pero matón Por favor Pido un fuerte aplauso Para Fermambo Yo veía a su indigentes En la calle Los veía mucho Y en cierta envidia Por la organización Porque yo estaba En otros grupos También de calle Y tal Y no era la misma organización Y claro De repente Llegar a su indigentes Y ver Oye Pues vamos a sacar un disco Pues nos vamos a ir de gira Pues claro Cuando empezó el intro Que empezamos Justamente en el En el segundo Pues empecé a llorar Y ahora mismo Me emociono De recordarlo Y claro Estaba ahí Como tú dices Mi chica Y estaba como Un proyecto nuevo Y entonces estar ahí Bailar lo que me gusta Y estar bien acompañado Sin malos rollos Sin yo soy mejor que tú Ni nada de eso Para mí supone Un subidón Entonces me emocioné Dije Lo he conseguido O sea Aunque es un inicio Hice Pam Y como que Todo Hice Uuuu Yo no tengo Me gusta este cantante O me gusta esto No A mí me gustan dibujos animados Soy así A mí me gusta Vegetta Es un pibe súper serio Bajito ¿Sabes? Muy cabreado Pero en el fondo Tiene buen corazón ¿Sabes? Me gusta Lobezno También es un pibe Muy solitario Me gusta Bruce Lee Son un poco Me gusta Spiderman Por su agilidad Si realmente Si realmente Lo juntas eso A lo mejor Investigas un poquito De mí Y saldría un poquito Fermambo ahí ¿No? En la guitarra Este tío Hasta hace un año Era un profesor de música En los institutos Pero ahora Yo en el música En los institutos Y tiene que tocar en la calle Fuerte aplauso Para El Frodo Jamás me esperaba Que me iba a sustituir en esto O sea No No me imaginaba yo Tío La primera persona En la que tengo el recuerdo Es de mi madre Y después del Frodo Que va a ayudar A innovar A salir un poco Del molde Y a experimentar También Y es un carácter Además Está bien decirlo El Frodo Es más majo que yo ¡Musique! ¡Nos vemos! 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 Ya desde hace tiempo Teníamos la necesidad De grabar Porque ya llevábamos Dos giras No No vamos a hacer un CD No No vamos a hacer un DVD ¿Por qué? Porque eso pensamos Que solo sirve Para espantar a las palomas Nosotros Vamos a sacar Un pendrive Y creo que de ahí Salió también La idea del crowdfunding Nosotros Lo hemos querido llevar Pasar la gorra 2.0 No deja de ser La inversa De lo que nosotros hacemos En vez de pasar la gorra Después del show La estábamos pasando antes Teníamos claro Que íbamos a grabar el disco Y al final Acabó saliendo la idea De grabarlo en la calle Así Y llevar el estudio a la calle Puntito de identidad Más que reivindicativo Simbólico Simbólico Yo pensaba que era imposible Una semana antes de finalizar La primera ronda Nos faltaban No sé cuántos mil euros Y llegó Tamborilei Y dijo Toma mil euros Para vosotros Y ya de ahí Fu Hola Hola No, no está Aquí Ahí está rojo Gracias Después de Austria venir, lo de la Caracol Después de lo de la Caracol, Macedonia Después de Macedonia, Gira de Salasagorra Después de Salasagorra, el Crowfunding Después del Crowfunding, nos metemos en esta movida Ha sido no parar Ha sido no parar quieto Ha sido una experiencia fuerte Yo, de hecho, aún no he asimilado todo lo que ha pasado Sí, la última frase, todos Claro, la última frase, todos Todos Todos, todos El prólogo es que yo una vez vi y nunca se lo conté a Filgue Lo vi tocando en la calle Y dije, qué lástima, este pobre hombre no vivirá nunca de la música Me equivoqué Ahora son ellos los que he pagado a mí Tenía todo lo que necesitábamos musicalmente Y aparte era una persona que iba a comprender el proyecto Como realmente es que no es sencillo, ¿no? Comprender una banda como esta No cualquier productor puede entender el funcionamiento Y ponerse a trabajar con ellos Y Miguel, yo pensaba que sí Y efectivamente desde la primera reunión le encantó la idea Yo le veo como un estandarte O sea, porque swing en la calle Grabando un disco así de esta manera y tal No hay Así de esta manera O sea, que no está trabajado Con temas propios, cuidado Estuve buscando en YouTube y en Spotify y en todos lados La palabra swingfusion Y no lo encontraba, tío Y no encuentro ningún grupo que lo haga No sé si existe Igual este mundo es muy grande Y tiene muchos artistas muy buenos en todos lados Pero no lo encontré en ningún lado No me salía ninguna descripción Y me gustaría describirlo así, ¿no? Yo le veo que es un camino Que están abriendo un camino Lo que pasa es que es un camino Que comercialmente no tiene No creo que tenga mayor repercusión Pero a nivel de concepto y musical Toda, ¿no? O sea, es como coger una cuchara Y ponerse a rascar la pared O sea, poco a poco vas a ir sacando cosas Pero evidentemente no es un taladro Porque atravesar el mercado es imposible O sea, lo que sí es poner en marcha Toda una maquinaria Para que la gente entienda Que se puede vivir de otra manera en la música ¿Vale? Monster Swing toma once Wajajajaja Wajajajaja ¡Gracias! 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 No sé, les toca alguna fibra Que no toca un músico normalmente, ¿no? Pero con esto es como una especie de mix, ¿no? O sea, haciendo música bien hecha jazz incluso Presentándola de otra manera Puede llegar a tocar esa fibra de la gente, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer... Utilizar un poco la calle como si fuera un teatro, ¿no? Donde haya música en directo, haya unos bailarines Haya parte de actuación, haya cierta impro Eso no lo había Y menos en un grupo de siete personas Lo que me apetece con este proyecto es llevarlo ¿Cómo decirlo? Lo más bizarro que pueda llegar esto Porque esto es un proyecto bizarro de inicio, ¿no? O sea, por la instrumentación Lo que hace, cómo lo hace, a dónde lo lleva, es bizarro Y sí, el leitmotiv de hacer cosas distintas No lo había pensado, ¿no? Pero sí que es una... Es algo que está siempre en la banda Porque yo creo que es lo que hace falta ahora mismo, ¿no? A nivel artístico, en todos los países del mundo El que está haciendo algo distinto es el que se está haciendo... Se está haciendo saber de él, ¿no? Lo que yo veo mucho con el... Con el mundo del espectáculo, ¿no? Es... Es que... Por lo general en cualquier discursión Que tú tengas con cualquier persona Sobre algo nuevo La razón para el no Siempre suena el miedo Me parece que el reto hace cuarenta años O cincuenta años Era tocar bien, ¿no? Y la innovación musical y tal así Pero me parece que ahora el reto No es que también puedas tocar Sino que también pueda llevar a la gente Lo que haces, ¿no? Hay que llevarlo a más gente Y hay que... Hay que cambiar un poco todo, ¿no? Con música La música también es una muy buena arma Para cambiar las cosas, ¿no? Ahora por último Señoras y señores Quiero yo Toco Estos cubos de pintura Porque en Madrid Está prohibido tocar la percusión Y se tocará una batería Vendría un policía Y me la quitaría En mi nombre es Jose ¡Muchas gracias! 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 Nos vemos en las calles. ¡Gracias! ¡Gracias! Para ahora, para el futuro, pues proyectos, hay cientos de proyectos. No te sé decir, ahora tampoco tocamos bastante, ¿no? Tocamos bastante, obviamente, ¿por qué? Porque flamenco hay mucho en este país, ¿eh? Pero bueno... ¡Ja! Como estamos viendo, el arte resuma por todos los orificios de este escenario aquí en Servia. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!